Así de que vamos a empezar a hablar acerca del mejor espacio para nuestro jardín. So, simplemente para empezar un jardín puede ser en muchos lugares. No tiene que ser un lugar grande, no tiene que ser un campo abierto, simplemente un jardín es donde se está cultivando plantas a propósito. Así de que eso es simplemente, digamos, como una definición de que los humanos hemos sido jardineros desde hace mucho tiempo porque hemos plantado y cosechado plantas a propósito, ¿verdad? A veces para comer y a veces para que se vea bonito, ¿verdad? A veces hay jardines de flores que simplemente son con finales de ornamentación. Así de que cuando queremos empezar nuestro jardín, tenemos que darnos de que haya un buen espacio. Y algo que nuestras plantitas necesitan es el sol. Las plantas son muy maravillosas, las plantas hacen su propia comida. Como siempre le digo a los niños, no vemos a las plantas comiendo hamburguesas o pizzas, ¿verdad? Simplemente crean su propia comida, que es un azúcar, como nosotros, la glucosa, para vivir, para crecer y para todo lo que tienen que hacer las plantitas. Así de que la luz directa del sol es muy importante y se necesitan aproximadamente ocho horas de sol directo. Ahora, yo les sabré saber, o también en paquetitos de las plantas, a veces se dice que la planta es de sombra. Así de que hay que asegurarnos de dónde son las plantas, pero usualmente los vegetales son algo que necesitan mucho, mucho, mucho sol para poder crecer. Porque son comida, ¿verdad? Los vegetales. Así de que queremos asegurarnos de que tengan suficiente sol. Ahora, lo más elemental y que muchas personas tienen a muchas preguntas es el agua. Algo que es muy importante en seleccionar un espacio para nuestro jardín, ya sea adentro o afuera, es de que tengamos una fuente de agua a la mano. Usted no quiere estar cargando cubetas de mano o tener mucha distancia entre donde está la fuente de agua y donde están las plantitas. Ahora, no es imposible cargar una cubeta de agua o tener una manguera, pero entre más cercana la fuente de agua es, es mucho mejor para seleccionar un espacio del jardín. Ahora, me imagino que esto no lo hemos escuchado. Me imagino que las dos cosas que acabo de decir lo hemos escuchado, digamos, como en otros lugares. Pero algo muy importante es saber cuál es el mejor lugar para tener nuestra casa de acuerdo de la locación. Bueno, simplemente el sol, la rotación de la tierra, es de que empieza a amanecer en el este y el sol viaja hacia el sureste, hacia el oeste. So, de east al west, o del este al oeste, ¿verdad? Es de donde se pone, donde despierta y donde se pone el sol. Si ustedes tienen lo que se llama, bueno, si ustedes tienen un iPhone o si ustedes tienen un Android, yo sé que los teléfonos iPhone tienen esta aplicación o tienen esta cosa que se llama la brújula. Usualmente se ve así. ¿Ok? Si ustedes lo pueden hacer en su tiempo libre o si ustedes tienen una brújula natural o si usted tiene un teléfono Android, puede bajar una aplicación. O sea, el mejor lugar para empezar un jardín, digamos, si usted tiene mucho espacio alrededor de su casa, será el noreste de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué el norte? Es simplemente porque durante el invierno los días son más largos entre más norte que estemos. Por eso, en los lugares como Oregon, se oscurece más tarde que en California o en otros lugares más al sur. Y también al este tiene sol de la mañana. A nuestras plantitas le gusta el sol de la mañana. Bueno, digamos que las plantitas son mañaneras. La mañana es el mejor tiempo para las plantitas para empezar su proceso de fotosíntese, que es como se dice cuando hacen su comida. Así de que si ustedes tienen la oportunidad de elegir un espacio alrededor de su casa, o sea, el noreste es una de las mejores posiciones. Como les dije, el teléfono iPhone les puede ayudar o pueden bajar una aplicación. ¿Alguna pregunta o comentario acerca del espacio para un jardín? Perfecto. Ahora, como siempre lo digo con la actividad física, usualmente tenemos la idea del jardín. Un espacio súper grande, con muchas parcelas o con mucha tierra. Pero simplemente les quiero decir y darles unos ejemplos de que los jardines se pueden ver diferentemente. diferentemente. Así de que les voy a dar unos cuantos ejemplos y si se les ocurre algo más me dejan saber. Pero un método que digamos que es el más preferible en las ciudades urbanas es utilizar parcelas o cajas, que vemos aquí. Se pueden hacer de madera, las he visto de metal o también las he visto con bloques de cemento, pero el mejor material siempre va a ser la madera y yo sé que aquí en Oregon hay mucho de esa, creo que se llama cedar, el cedro. Esa es una buena, es una buena madera para hacer unas cajas de parcela y no se preocupen yo les voy a enseñar cómo pueden hacer cajitas de parcelas sin herramientas y a bajo costo. Ok, les voy a enseñar en la segunda parte de nuestra clase. También se puede hacer un jardín en el suelo directo. Ahora, con el suelo directo sí se puede, pero usualmente lo que se recomienda es que tienen que hacer pruebas al suelo. En las zonas urbanas lamentablemente hay mucha contaminación de los suelos porque hay fábricas, hay desagües, hay muchas cosas en las ciudades. Así es que usualmente el suelo de la ciudad, la tierra no es ideal, pero hay maneras en la cual se puede componer. Simplemente se puede hacer pruebas o simplemente se le puede poner mucha composta al suelo. Digamos que si usted está cosechando más en productos orgánicos que de hecho el suelo, porque acuérdese que la casa donde se vive también se construyó. Así de que hay materiales de construcción y a veces no sabemos que está en la tierra y las plantas pueden absorber metales tóxicos o químicos que hayan sido paso a que hayan sido parte del proceso de construcción. Por eso yo usualmente a las personas que viven en zonas urbanas, en su caso como Gresham o Portland, a veces plantar en el suelo no es tan ideal, pero no es imposible. Simplemente tenga precaución. Ahora vemos que tenemos jardines afuera, pero también podemos tener jardines adentro de la casa. Aquí tenemos un ejemplo de tener un jardín en contenedores y este es un jardín ornamental, verdad, con flores. Y simplemente cuando yo vivía en Los Ángeles, yo vivía en un apartamento, le dije a mi manager que a mí me gustaba mucho la jardinería y si me dejaba tener unas plantitas afuera de la puerta de mi casa, porque tenía una ventana muy grande y tenía la puerta de mi casa. Y me dijo que sí. Me dijo que estaba bien mientras las cuidara, mientras no se viera muerto o mientras no se vea sucio, yo podía tener mis contenedores. Y por muchos días, no por muchos días, por muchos años, como tres años, yo tuve mi pequeño jardín simplemente afuera de la puerta de mi apartamento. Así de que ustedes piden un apartamento, a veces es una buena idea tener una conversación con el manager o con alguien que usted conozca y a lo mejor le dicen que sí. Y usted puede empezar un jardincito de contenedores. Así de que si usted le dicen que ya lo quite o que se va a mover de casa, simplemente es más fácil de transportar. Y también los jardines no tienen que ser grandes, pueden ser chiquitos, pueden ser un jardín de ventana. Y eso es lo que vamos a empezar el día de hoy. Empezando con hierbas que son muy amables con los ambientes de la casa y también si no tenemos, digamos, mucho, mucho sol. Algo que les puedo recomendar es de que cuando plantemos nuestras plantas, simplemente empezar a observar cuántos... ...en el café y dicen, oh, ya está, ¿verdad? Este... ...y le pueden seguir. ¿Sí me escuchan bien? Nada más me acaba de dar un mensajito aquí de esta cosa. Pero si no me escuchan, me dejan saber, ¿ok? Lo más probable es de que sea yo, no ustedes. ¿No se te escuchó, Frida, cuando dijiste empezar a... ...cuando plantes la plantita, empezar a observar? Ahí se te hizo un poquito de mute. Sí, gracias. Ah, pero ya estoy bien, ¿verdad? Sí, yo te escucho. Gracias. Simplemente puede empezar a observar a cuánto tiempo le está dando el sol. Por ejemplo, se despierta en la mañana con el cafecito y dice, ok, tienes hora a las once de la mañana. Y luego ya se hace... Luego ya se hace lunch y dice, ok, tienes hora a la una de la tarde. Y simplemente te vas dando cuenta cuando la planta tiene sol. Y hasta puedes ir moviendo tus plantitas para que le siga dando el sol. Eso es algo bueno de tener plantas en contenedores. Yo hago eso muy frecuentemente con las plantitas en mi casa. Así de que... Así la hacemos. A ver, ahora vamos a jugar un... Bueno, alguna pregunta acerca de los jardines. Ok, perfecto. Espero que no les esté dando mucha información. Pero a ver, adivina, adivinador. ¿Quién necesitan las plantas para sobrevivir? A ver, ¿quién sabe? Agua. Sol. Agua. Sol. ¿Qué más? Oxígeno. ¿Qué fue eso? ¿Guadalupe? Sí, yo dije amor y cariño. Se me olvidó poner esa, pero sí. Amor. A ver, alguien dijo oxígeno. Ok, ¿qué más? Agua. Sol. Que estén para el noreste. Mira, Mariela, poniendo notas. A ver, ¿qué más? Nos falta una bien importante. La tierra. La tierra. Sí, la tierra. Muy, muy bien. Abono. Abono, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar, es de que necesita nutriente, ¿verdad? Algo que me dijo un agricultor que me encantó, y espero que a ustedes les guste esta frase, pero a veces dicen, le tienes que dar de comer a tu comida. Y nunca lo he pensado, ¿verdad? A veces como que me quedo así de que, bueno, las plantas hacen su cosa, ¿verdad? Como se dice en inglés, ayúdate. Y pues no, empiezas a pensar de que son seres vivientes que necesitan nutrientes, ¿verdad? Nutrientes para ayudarles a desarrollarse y para estar sano y para otras cosas. Y definitivamente algo que voy a incluir es un corazoncito porque sí necesitan mucho amor. Entonces, sí, elementalmente necesitamos el sol. Aquí puse una pequeña nube, pero en vez de oxígeno, de hecho las plantas necesitan, se me fue en español, dióxido de carbono. Así como nosotros respiramos oxígeno, ellos respiran dióxido de carbono, ¿verdad? Casi casi lo que me gusta mucho acerca de la naturaleza es de que hay este intercambio de que cuando nosotros expiramos, las plantas engelan, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, simplemente está demostrando la relación y el balance que hay entre las plantitas y los seres humanos, ¿verdad? Cómo nos necesitamos los unos a los otros. Por supuesto, el agua. Aquí tenemos la tierra. Y como dijimos, se van a necesitar nutrientes. Yo sé que nosotros, los humanos, tenemos diferentes nutrientes. Durante las clases de abuela, mamá y yo hablamos acerca de los carbohidratos, de la proteína y de las grasas, ¿verdad? Usualmente son muy buenos a, ¿cómo se dice?, nutrientes. Y las plantas también necesitan nutrientes, pero lo necesitan en una forma un poquito más elemental. Porque acuérdense que las plantas hacen su propia comida. Las plantas necesitan potasio, necesitan nitrógeno y necesitan fósforo. Y usualmente nosotros no tenemos que ir corriendo a la tienda, ir a comprar potasio, nitrógeno y fósforo. Usualmente estos elementos ya se encuentran naturalmente en la tierra, ¿ok? Cuando la tierra es fértil, cuando la tierra es un organismo vivo, podemos tener estos elementos sin necesidad de tener actividad humana, ¿verdad? Yo sé que a veces los agricultores, otra vez las granjas multicorporales, ellos se utilizan estos nutrientes, digamos, en tambos. Pero nosotros no lo necesitaremos de una manera orgánica. Solo hablemos un poquito acerca de la tierra. La tierra tiene tres elementos. Tiene arcilla. La arcilla usualmente retiene el agua. No sé si ustedes han hecho como plastilina o una mascarilla de arcilla. Es simplemente un elemento de la tierra que absorbe el agua. Porque las plantas necesitan agua todo el tiempo. También la tierra fértil va a tener un poquito de arena. La arena usualmente tiene minerales. Y el fósforo y el potasio son minerales. Entonces, va a venir aquí la arena. También ayuda a crear pequeños espacios en la tierra para que las raíces puedan crecer. Y no sé si ustedes han escuchado de esto anteriormente. Hay algo que se llama limos. Yo no lo había escuchado hasta que empecé a estudiar jardinería. Que simplemente es como un adhesivo. Es como un glue. Es lo que mantiene a la tierra junta para poder utilizar la tierra fértil. Si aquí se dan cuenta en imagen. La tierra fértil va a ser una combinación de arcilla, arena y limo. Sé que a veces cuando vamos afuera, digamos afuera de la casa. Usualmente la tierra se ve un poquito como arena. O a lo mejor pones mucha agua y no la retiene. Entonces, empiezas a pensar que esa tierra no es una tierra fértil. Esto es cómo se ve la tierra fértil. Lo que es la buena tierra. Y si ustedes recibieron mi bolsita de familias en acción. Disculpen si el carro se les apestó un poquito. Pero eso es a lo que... Ya, ya sé, ¿verdad? Pero eso es a lo que huele la buena tierra. Huele viva, huele mojada, huele bien. Tiene un color negro oscuro. Tiene una textura en la cual se deshace, pero en sí todavía tiene su consistencia. Y no se preocupen, después de nuestro descanso vamos a poner las manitas en la tierra. Sí, discúlpenme, pero eso es lo que huele lo rico. Bien nutriente, no se preocupen. Ahora, cuando vamos a hablar de los contenedores, lo mejor es tener contenedores que son porosos. Por ejemplo, la terracota. La terracota es la mejor. Es una de las mejores macetas que podemos utilizar. También, cuando tengamos contenedores, nos tenemos que asegurar de que tengan un agujero en la base para el drenaje. Yo sé que a muchos de ustedes no les di el platito, pero yo ahorita les voy a enseñar. Yo utilizo uno de mi vajilla. Así de que, ah, este plato ya no tiene par. Así de que lo agarro y ya lo pongo ahí. Pero usualmente muchas macetas no necesitan una base, al menos de que lo tengan adentro de la casa. Algo también que es muy importante que les quiero decir es de que si pueden, eviten el plástico. Yo sé que el plástico está en todos lados, pero no es lo, no es lo óptimo para las plantas. El plástico retiene el calor. De hecho, sus plantas se pueden cocinar adentro de sus macetas. No son porosos. No dejan que el agua y el aire, aunque tengan agujeritos abajo, no dejan que la planta respire. No dejen que la planta tenga un, como se dice en inglés, como un flow. Como algo de que el aire y el agua pueda estar descomprando. ¿Mande? ¿Para que fluya el aire y el agua? Para que fluya el agua y el aire. Por eso, una de las mejores macetas. Y si usted quiere empezar su jardín, hágame un favorcito y traten de comprar de terracota o de arcilla. ¿Ok? Es el mejor contenedor. Pero también es bueno reusar. Yo algo que utilizo bastante son las latas. Porque nada más no las quiero tirar. Aquí tengo mi lata de frijol porque hoy voy a plantar unos frijolitos con ustedes. Lo más importante es hacerle un agujerito. Solo agarro un clavo y con un martillo. Y ya, le haces un agujero al bendita cosa. Así de que se pueden reutilizar las latitas para hacer contenedores. Puede ser un zapato viejo. Pueden ser llantas, aunque quede en plástico. Pero a veces tenemos que ser creativos en cómo poder empezar nuestro jardín. Así de que no dejen de que es muy caro. Puede rehusar cosas. Ahora vamos a hablar acerca de las semillas. Y disculpen si voy un poquito, ¿cómo se dice? Rápido. Pero si tienen cualquier duda, por ejemplo, párenme. O si están tomando notas y diciendo, Frida, me encanta esto. Venle. Con el tipo de semillas, la Frida y sus dichos. ¿Verdad? Entonces, entre más grande la semilla, como esta semillota, miren. Entre más grande la semilla, más grande el agujero y más espacio va a necesitar la planta. Y también va a haber semillitas, como nuestra manzanilla, de que son un poquito más delicadas. Pero usualmente es como se dice en inglés la rule of thumb, ¿verdad? Como la regla del juego. Es de que entre más grande la semilla, más grande el agujero. Y también entre más pequeñas, a veces semillas como de manzanilla o semillas de zanahoria, ni siquiera necesitas plantarlas. Nada más le vas a hacer como un, así como un sprinkle. Nada más las vas a tomar, las vas a poner así encima. Así de que digamos que en sí, esa es la regla. Pero, como les enseñé en las clases de abuela, mamá y yo, las plantitas, las semillas, también tienen etiquetas. Así de que hay que leer nuestras etiquetas. Y usualmente nos dice que tan profundo tenemos que, que tan profundo lo tenemos que plantar. Cuánto espacio necesita entre cada, cada semilla. A veces nos dice, este, en cuántos días se va a, 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 a brotar. Y también nos dice cuándo debemos de plantarla. Así de que plantar, comprar nuestras semillitas. Aquí, por ejemplo, esta es la caléndula. Que si seguimos nuestras clases de jardinería y de hierbas, les puedo enseñar. La caléndula es muy buena para la carita. Es muy buena. Y aquí en la caléndula, la semillita es un poquito mediana. Entonces, simplemente hay que acordarse de la regla general. Pero es bueno leer etiquetas. Y aquí tengo un mosco que me anda, le gusté. Sí, Guadalupe, dale. ¿Podría, Frida, repetir el nombre de la semilla que dijo? ¿Calándula? Caléndula. Caléndula. Y dice que es buena para la cara. Sí. So, cosechas las, las, este, las flores. Ajá. Luego lo puedes poner en mascarillas o en crema. Y es humectante, es un humectante natural. Yo ahorita la estoy creciendo, pero todavía no me salen mis florecitas. Pero ahorita se las enseño. Nunca había escuchado. Gracias por compartir eso. Ya, claro. Estoy aquí para compartir. Sirve para las arrugas o para ponerse más joven. Sí, como le digo, es humectante. Es para la salud general de la piel. Qué bien. Ah, y Reina me estaba preguntando que en qué mes se planta el pepino. Ahorita, el pepino es de verano. Si quieres, este, lo único que te recomiendo, Reina, es de que ya lo compres como, ya lo compres como una plantita. En piezas de semilla que se puede tardar un poquito. Aquí yo se disculpen que se las tengo en inglés, pero lo bueno es que tiene figuritas y es bueno a veces para, para recordarnos de nuestros alimentos en inglés. Aquí hay un método de plantar que se llama Square Foot Gardening o el jardín del pie cuadrado. Este, simplemente aquí lo que nos está diciendo es el espacio. Si ven cada cuadradito. Este es un pie, un pie, un pie y un pie. Ya ven que aquí los estadounidenses les gustan los pies en vez de los centímetros. Pero si lo quieren en centímetros, un pie es aproximadamente, creo que veinticinco o treinta centímetros. Pero simplemente son cuadraditos, ¿verdad? Y aquí te dice cuántas plantitas puedes tener por este espacio. Por ejemplo, los pepinos puedes plantar dos en este pequeño espacio. Y esto es para algunos de ustedes que tengan, digamos, una parcela o tengamos algo en la tierra. Cuando tenemos contenedores es un poquito más fácil porque usualmente queremos un contenedor por planta. Para asegurarnos de que tengan suficiente espacio para desarrollarse y para crecer. Claro que puedo escribir el nombre de la planta. Este, Reina, con tu preguntita, la semilla se tiene que empezar, digamos, en junio. Y si ya quieres empezar a tener pepinos, los puedes comprar en plantita. Algo que les quiero decir es que si ustedes tienen beneficios de SNAP, tienen una tarjeta EDT, ustedes pueden comprar plantas con sus beneficios. Usualmente yo compro muchas de mis plantas en la Grocery Outlet. Y ahí es donde he comprado muchas de las plantitas que venden aquí. Venden mis tomatitos y mis pepinos. Grocery Outlet. Así de que eso está bien. Y también este, ¿cómo se dice? Reina, te puedes fijar en los paquetes cuando se empiezan, cuando se empieza a plantar cada planta. Y ahorita pongo el nombre de esto aquí. Entonces simplemente este es un método para cosechar. Ustedes pueden poner este dividores o pueden poner hino para poder este, como se dice, dividir su jardín en pies cuadrados. Esta es una muy buena actividad para niños, para enseñarles matemáticas. Nada más arreglan una, nada más agarran una regla. Si quieren ahorita se los enseño. Ponen clavos, ponen hilito y todo queda perfecto. A ver. Lo que vamos a hacer ahorita es este, vamos a tomar este, un pequeño break. Simplemente como de seis minutos. Si ustedes tienen preguntas, puedo estar aquí. Pero simplemente vamos a, vamos a regresar a las siete y treinta. Si están adentro de la casa, a lo mejor quieren ir a agarrar sus materiales. Que acuérdense que es una maceta de terracota. A las personas que obtuvieron materiales en, con nosotros les di dos porque obtuvimos donaciones. Pero quiero que sepan que la menta y la manzanilla se pueden cultivar en la misma, en la misma maceta. Eso no importa. Ok. Si quieren practicar el día de hoy en la misma meseta, no importa. Simplemente agarren sus materiales y nos vemos a las, a las siete y media. Pero si tienen preguntas, agárrenme ahorita. Yo tengo este, manzanilla seca. Ah, ¿podría servir como semilla? No sé. Lo puedes intentar porque la manzana, yo sé a lo que te refieres. Aquí tengo mi manzanilla seca. Ah, sí. Lo que pasa es que las semillitas son muy chiquitas. Oh. Son un poquito diferentes. Pero, no te rindas. Vamos a plantarlas. A ver qué pasa. Tengo la de menta. Sí. Este, de hecho, me encanta. Bueno, no sé si la de menta la conoce como hierbabuena. Yo la conozco como hierbabuena, pero sé que creo que una es menta y otra le llaman hierbabuena y son más grande la hoja. Es lo que me han dicho, pero no estoy segura. Sí. Sí. La diferencia es que la menta la hoja es chiquita y luego la hierbabuena. También los gringos le dicen, este, Spermint. Pero es casi la misma cosa. Menta y hierbabuena son primas, hermano. Sí. Sí. Y este, y mi hierbabuena está muy pequeña. No sé qué hacerle para que crezca más. Yo he visto gente que la tiene en el, yo estoy, tiene espacio. La maceta está grande y es de terracota, que no sabía que se decía terracota, pero es de esa. O sea, pero no entiendo por qué crece, pero muy despacito. Entonces. Oh, porque necesita mucho amor. So, este, la temporada, la temporada de la menta es el verano. Y es algo de que voy a hablar ahorita acerca de las plantitas. La menta se va a dormir durante los meses fríos. Y tú también vives en un lugar un poquito más frío que nosotros. Más frío, entonces está dormida más. A lo mejor la quieres tener adentro. Ajá. Las ventanas ofrecen mucho, este, condensación. Ajá. Necesitan mucho calor. La menta es una planta de verano. Les gusta el calor. Entonces la menta podría ponerla dentro de mi casa. Y yo siempre la tengo afuera. Oh. Bueno, donde le dé el sol. Si la tienes en un lugar que tenga ocho horas de sol, creo que está bien. Pero si vas, si vas a tener, digamos, una, una canopy o una palapa o lo que tengas. Este, a lo mejor lo que necesitas hacer es este, ¿cómo se dice? Ponerla en un lugar con más sol y más caliente. Más caliente. Más caliente. Lo mejor adentro de la casa. Ya. Es lo bueno de tener a veces plantas en contenedores de que puedes experimentar, ¿verdad? Y esa era mi pregunta también. Si a la podía mejor trasplantar a la jardinera. Yo tengo una parcela, pero es, es en la tierra y está rodeada de piedra. Ajá. Entonces, no sé si será mejor para ella que esté enterrada. No. No. También no quieres enterrar la menta porque la menta va a crecer. Si quieres tener todo un jardín lleno de menta, dale. Pero la menta sí tiene que estar en un contenedor porque si no se vuelve loca. Se vuelve loca. Ajá. Ajá. Ya. Yo he tenido que, uff, las historias que te podría decir. Ahora. De personas que pusieron menta en la tierra. Sí, sí, sí. Yo quería plantarla, pero dije, no sé si se, pues se me vaya a morir porque a una sí tiene poquitas flores. Bueno, y la ocupo mucho porque me gusta mucho el té de menta, agua de menta. Hay bebida de alcohol con menta. Entonces, hay muchas cosas que se hace con la planta. Y este, y mi esposo pues también la ocupa para sus bebidas también algunas veces. Para los mojitos. Para los mojitos también, Frida. entonces casi no le da oportunidad de que crezca entonces si ahorita me dices que si la entierro va a crecer por toda la casa entonces yo creo que si lo voy a hacer si es lo que te gusta dale también si utilizas la menta quiero que sepas de que ella la menta se reproduce muy rápidamente especialmente durante el verano perdón tengo que mandar un texto a mi camarógrafo a mi pequeño esposo para que venga pero yo también utilizo la menta también para mis mojitos y a veces se ven chiquitas ahorita te la enseño pero crece vuelve a crecer así de que no te rindas dale mucho sol a veces con el agua vamos a hablar acerca del agua a veces hay que darle agua y a veces hay que no darle agua gracias no sé si más adelante pueda dar algunos tips porque los gusanos a mí se me suben mucho no a mí perdón a las plantas este cuando veo siempre se los están comiendo sus hojitas y me da mucho coraje pero también siento feo porque sé que los gusanos pues son también animales que ayudan verdad la tierra pero no sé si haya algo que se les eche orgánico que no les lastime para alejar los los este los gusanos como los como les dicen los caracoles que son los que más se me acercan aquí ya y de hecho vamos a hablar de eso la semana que viene va a ser nuestro tema de este de cómo se dice de del manejo de las peces no te preocupes vamos a hablar de eso gracias a ver creo que había otra otra pregunta de ay mariela perdón no veo nombres ya mariela yo te quería hacer una pregunta sobre la caléndula ajá cómo la consigo ahorita en semilla es la mejor manera pero cómo la consigo en la nursery en la tienda de plantas y la puedo pero la puedo como la planta la puedo plantar ahorita aunque sea tiempo ya tarde ya ya y ahorita aquí la tengo también como les digo no tienen que conseguir todo en semilla también lo puedo conseguir en plantito y como y también donde yo sirve para la para la cara para limpiar la cara y eso solamente cosecha cosechas la la flor luego la deshidratas y luego este cómo se dice y luego la pones en en mascarilla si quieres hago otra clase de skin card pero pero sí y ahí donde yo agarré muchas donaciones y donde yo compro muchas cosas se llama portland nursery así de que está hay dos aquí en la ciudad de portland así de que váyanse a váyanse a comprar sus plantas sí lo que pasa es que no la había escuchado o sea ya la había escuchado antes y también me había dicho que servían para los barros de los jóvenes pero no sabía cómo es para la piel es para que todo en la piel te salga bien la puedes mezclar con una mascarilla de arcilla lo puedes hacer en té y ponerlo como un tónico es como una maravilla para la piel y para humectar y para barros a veces las espinillas pasan porque también hay problemas de hidratación ok le quería hacer un comentario a la señora que dijo que su planta de menta no crece la mía no crecía hace dos años y yo lo único que hice fue cambiarla de maceta y ahorita ya no hayo que hacer con ella ahí está no hay que rendirse ¿verdad? a veces es como las personas de que necesitan gracias por el gracias por el comentario entonces la voy a cambiar de maceta a lo mejor no le gusta esa maceta no había pensado lo único que hice fue eso cambiarla de maceta con tierra nueva maceta nueva y todo y ahorita estoy que no aguanto yo quisiera ver porque las he visto en otras casas y como dicen está llenísimo todo lleno bien bonita y la mía sí tiene pero muy poca así como la que está en la foto así está y ya tiene años la mía está chiquita sí yo la mía me la regalaron hace tres años que llegué aquí a vivir aquí y la puse en una maceta pequeña porque pues yo no quería yo ya sabía que se hacía grande que ya había visto otros lugares y no quería así porque yo tengo o sea destino el jardín a diferentes secciones sí y no quería que se te quedara grande pero no me daba no me daba ya estaba así como tú bien desesperada porque yo la uso para muchas cosas también también y tenía que comprarla en la tienda porque no me alcanzaba entonces lo que hice fue que una señora me dijo ¿por qué no la cambiaste una maceta más grande? le dije voy a gastar y si se mueren y no se multiplicó pero como el pan ok ok pero me encanta me encanta que estén compartiendo todo esto pero nomás por el tiempecito le vamos a seguir ¿ok? para que no para que no pero sí este algo que les quiero decir es de que si algo no funciona al ser el agua al ser la tierra al ser el sol aquí ya tengo al camarógrafo así de que voy a hablar con la cámara dos ¿me ven bien? alguien que me lo diga ya ok se ve bien so simplemente estoy aquí en el jardín y voy a empezar digamos lo que son este cómo cómo empezar a hacer este a plantar dos uno en semilla y el otro es con este con la plantita así de que si tienen su su tierra y aunque también ustedes tengan su tierra ahí en su casa vamos a hacer lo que se le dice el test la prueba de qué tierra buena ahí está mi perrita hi midnight así de que vamos a poner un poquito en la grande bueno primero hay que llenar la chiquita si ustedes tienen una chiquita yo no veo nada ok nada más veo tu foto primero no te preocupes se tiene que cambiar hágale doble clic a donde está en persona no en foto así estaba yo pero le puse doble clic búsquenla en una de las pantallitas no me salió gracias ok ahí debo estar para todo el mundo mejor sí ok perfecto no sí díganme no como desde Iztapalapa para el mundo los ángeles azules estoy poniendo aquí la tierrita primero en la chiquita si les di los materiales en familia es una acción y luego ya el resto lo ponemos en la grande esto va a ser para la mente ahí está so ha de estar un poquito este como se dice medio seca pero todavía está húmeda la mía todavía está húmeda si está un poquito seca aquí voy a agarrar un poquito de agua cuando les digo tener agua este a la mano nada más le voy a poner un chorrito chuchu 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 aquí le voy a poner ahí está perdón que hago sonidos me gusta hacer sonidos en la casa ok so como les digo la primera cuestión de la tierra cuando tenemos una tierra es la textura de que la puedes exprimir y se queda en su posición pero todavía le quedan gránulos huele a tierra buena huele a bono tiene pedacitos de minerales tiene pedacitos de ramitas esto es materia orgánica esto se va a descomponer y va a ofrecer el fósforo y el nitrógeno y todo lo que las plantas necesitan así de que voy a empezar primero a plantar mi mentita mira para que no veas de que las vas a tener que peor que nosotras pero a ustedes les di de una a dos ramitas pueden plantar todas no se preocupen yo voy a agarrar esta la menta es súper fácil de trasplantar mientras tengas un poquito de raíz cuando hay raíz hay buena cosecha y simplemente lo que voy a hacer con ustedes que les di estos pedacitos de 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 menta es de que suavemente la voy a la voy a poner hasta el final ups esta está un poquito más chiquita así de que la voy a poner aquí y esta estas este esta plantita de menta la obtuvimos gracias a nuestros amigos de Sager Farm voy a tener un día de familia en Sager Farm el día el día 31 de julio so si ustedes viven en el área de Portland pueden venir con sus niños con la tía con la vecina me voy a lavar las manos y podemos hacer un pequeño tour de la granja de Sager y ahorita también le estoy dando agüita a mi plantita perdón Frida es el de 1 a 4 en la información que mandó no eso es diferente eso es para la para la despensa no se preocupen les mando más información y simplemente la pregunta número 1 permíteme tantito ahorita agarro su preguntita la pregunta número 1 de muchas personas es cuánta agua le tengo que dar a mis plantas y tenemos la regla del índice si usted pone su dedo índice hasta el primer nudillo y se siente húmedo la tierra está bien estamos bien pero si la siente seca lo más importante es dar un poquito más de agua como se dieron cuenta yo le doy agua a mis plantitas muy cerca de la raíz las plantas si las si les echas agua aquí les estás dando una regadera las estás lavando es bueno lavar nuestras plantas una vez a la semana pero si queremos darle de agua a nuestras plantitas cerquita de la raíz y cantidades chiquitas usted también puede hacer esto con un vasito de agua no importa entonces aquí ya planté la mentita y ahorita voy a plantar la manzanilla le puse un poquito de agua a mi tierra porque la tierra que les dio a ustedes estaba empaquetadita ya ves me estoy limpiando las manos aquí ahorita vamos a agarrar lo que es el paquete de manzanilla ok no tengo que ir a las manos es bueno agarrar las semillas cuando tenemos las manos se la vamos a abrir y fíjense que chiquitas son son como una especie es como un comino entonces lo que hacemos con la manzanilla simplemente vamos a poner y ya no la voy a cubrir a lo mejor lo puedes mover un poquito pero ahí ya está todo y no le quiero dar no le quiero dar este no le quiero volver a poner el agua que le estaba poniendo porque la presión puede hacer de que las las semillas broten como que se chispoteen así de que si usted tiene una botellita de spray mientras la manzanilla está creciendo puede poner el spray y ahora Guadalupe tú me estabas diciendo de que tienes la manzanilla seca así de que voy a experimentar contigo voy a ver qué pasa no debería de poner la mano estoy experimentando nunca he hecho esto pero entre más grande la semilla más profundo el agujero así que de hecho ahorita sí estoy haciendo un agujero y ahorita simplemente cubro la tierrita a ver qué pasa a ver qué pasa entonces nada más es sobre encima verdad no enterrada la pongo igual sobre encima la semilla sí entre más chiquita la semilla no se necesita agujero más chiquito el agujero y si de en verdad se ve como digamos una planta cómo le diré se ve como sal o pimienta nomás póngalo encima sin necesidad de hacer ahora también les quiero decir de que con los contenedores necesito un poquito más de bien algo que nadie nos dice es de que los frijoles estos los que se comen también se pueden plantar así de que voy a empezar una voy a empezar una plantita de frijol aquí en mi lata de frijol si bajo en sodio por supuesto verdad que a veces no tenemos tiempo la semilla es grande el agujero es grande usualmente el agujero ante el primer nudillo hasta el primer nudillo y la cubrimos es importante no hacer esto no estarla tapando así porque la semilla va a necesitar espacio para brotar la tierra tiene que estar suelta tiene que estar muy fácil de que la es así como una como una espolvoreada tiene que ser este tiene que tener espacio para las raíces así de que así es como plantas en semillas y como plantas con una plantita aquí tengo muchas este muchas plantas de terracota este ya que tengo aquí a mi camarógrafo les voy a dar un pequeño tour de mi jardín así de que síganme señor camarógrafo aquí tengo una planta de pepino aquí es como se ven los pepinitos chiquitos miren a mi corazón chiquito a mi pepinito así es como se ven bebés la planta de pepino y la planta de tomate usualmente quieres tener una una jaula o un tipo de soporte que las pueda ayudar aquí ya tengo mis tomates agarro un poquito de tomatillos ya están creciendo los tomates a lo mejor ya están listos para la salsa la próxima semana esto hablaremos un poquito más la próxima clase pero tengo flores las flores ayudan con la polinización atraer a insectos feníficos y también está el cempasúchil es muy bueno para para hacerle fuchi a las malas cosas ahora a mi me dieron unas plantitas de de calabaza ¿mande? ¿qué pasó? a ver me dieron unas plantitas de calabaza pero en unas plantitas de calabaza me salió un pepino así de que aquí tengo al pepino al rato me lo como Rida yo tengo otra pregunta cuando ahorita te alzo mi mano ajá ahorita ahorita contesto preguntas ya me lo acabo aquí tengo un contenedor de tela la tela también es porosa y ayuda que haga que tenga aire y que tenga agua y esto de hecho son papas ya ven que a veces a las papas le empiezan a salir ojitos simplemente las enterré a ver si las encuentro enterré mis papas y miren esto así de que las papas no se echan a perder mi gente se entierran y luego ya aquí a ver sígame señor camarógrafo tengo mi pila de composta a mi esposo le encantan los chiles tengo chile chai tengo el Carolina ripper que se supone que es uno de los más picosos tengo uno de esto no tengo habanero no se me antojó este aquí está mi planta de menta guadalupe que me dices de que ves todo esto es de donde le quité las hojas vuelven a crecer la plantita es muy buena gente todas las plantitas que le quité le volvieron a salir aquí señor camarógrafo esta es la caléndula pero todavía no me salen flores y esta chiquita es como se ve la manzanilla cuando empieza a brotar y pues aquí aquí tengo diferentes hierbas tengo mi albahaca tengo mi este albahaca thai o la thai basil se acuerdan de la compañera que estaba dando de pasote aquí tengo mi pasote y pues un poquito de jalapeño y señor camarógrafo si me puedes dar una bien grande estos bloques se llaman bloques castillo y las pueden comprar en Lowe's o en el Home Depot y estas son blancas que se quitan vieron vieron eso entonces simplemente pueden comprar bloques unas blancas y pueden construir estas pequeñas parcelas para construir esta parcela serían como unos 30 dólares nomás utilicé dos dos plantas dos placas de madera y dos bloques porque simplemente las plantas van a necesitar un poquito de espacio para sus raíces así de que no la hagan mucho muy muy bajita porque a lo mejor no puede funcionar bien pero como ven así funciona el jardín pero bueno ya sé que tienen muchas preguntas muy bonito jardín Frida ya ven y todo me costó bien poquito nomás utilizo unos cuantos minutitos en la mañana este y pues aquí estoy en mi jardincito y no me no me voy a rendir mi menta necesita amor sus mentas necesitan amor so ábrele bonito le pueden quitar las hojas que están un poquito este triste está bien les vuelvo a salir hojitas cuando Angélica me dio el epazote era un palo así de que con mucho amor no se rindan cámbienlos de lugares háblenle bonito a sus plantas así puede ser un poquito mucho mejor así de que gracias señor camarógrafo le voy a quitar este el spotlight y voy a volver a ver aquí espérenme tantito ahí ahí está ya me ven yo ¿verdad? sentada ¿sí? sí ok perfecto ahí intentando tener este estar en los dos lugares porque dije ¿cómo lo voy a hacer? pero simplemente les quería enseñar un poquito acerca del jardín y este y nomás tengo una pequeña información acerca de sus plantitas y ya después puedo tomar sus preguntas ok y podemos terminar a a las este a las ocho como les prometí a ver permítame tantito a ver que tener solo dos que tener solo dos a mí en una pantalla a veces no no me conviene ok perfecto hablemos un poquito acerca de las plantitas que les acabo de dar solamente la menta es muy buena para dar energía si necesitan este yo aquí la tengo en mi agüita si necesitan este empezar su día con una buena digestión no me sale la eliminar las toxinas agüita con menta puede ser una muy buena solución y durante el verano me encanta también por supuesto refleja el aliento y el alma también es muy bueno para dolores de cabeza usualmente los dolores de cabeza también se deben debido a la hidratación así de que un poquito de agüita con menta puede ser una buena manera de prevenir dolores de cabeza a nuestras plantitas de menta le gusta el sol y un poco de agua así de que no le estén dando agua cada día a las plantas les gusta mucho el agua irregular significa a lo mejor las quiere dar de darles agua dos días seguido y después un día no les das y luego al otro es lo que me he dado cuenta durante todos mis días de jardinería es de que simplemente las plantas a veces tienen como que tienen su propio ánimo lo que hago es de que simplemente pongo mi dedito en la tierra veo si necesitan agua a veces también lo que puedo hacer es mover la tierrita un poquito con una cuchara o con una palita para asegurarme de que el agua esté llegando a todas las raíces y también darles la pequeña información de que la menta se irá a dormir durante el verano así de que no sientan que la mataron o que no las quiere se va a ver muy chiquita pero la menta siempre regresará durante el verano porque le encanta le encanta el calor así que mucho sol ahora hay diferentes tipos de menta que es lo que estábamos hablando la menta que yo les di el día que nos dio Dager Farm se llama Apple Mint si me escuchan bien espero que me escuchen bien la Apple Mint gracias la Apple es lo mismo se puede utilizar para ponerla en su agüita la puede secar y la puede poner en té yo sé que me dijeron de que la pueden poner en las albóndigas que rico también hay diferentes tipos como hay una menta que huele como chocolate y es bien rica así de que hay diferentes tipos de menta yo sé que usualmente la que se utiliza para los mojitos es la hierbabuena así de que si esa es la que le gusta vaya a la Grocery Outlet y agárrese una plantita de hierbabuena y agarre la mía del Grocery Outlet nada más porque ay Dios mío están también buenas y acerca de la manzanilla la manzanilla tiene el efecto opuesto la manzanilla te relaja la manzanilla es buena para dolores de estómago también es muy buena para limpiar los ojos y heridas así de que si ustedes tienen una pequeña infección de los ojos no muy grave simplemente este una infección digamos de que algo está en tu ojito y la necesitas lavar puedes hacer un tecito con el agua tibia y simplemente limpiar tu ojito con la bolsita del té es tan bonita que es la manzanilla también personas la pueden poner en el congelador mis mis tips de belleza ¿verdad? y puedes poner las bolsitas de manzanilla para reducir las este las bolsitas de los ojos así de que la manzanilla es muy buena para los ojitos yo no utilizo bolsitas de té pero a mí mi esposo me dio esta pequeña tacita que tiene un filtro o sea la pongo aquí dégale a todos sus esposos que quieren de cumpleaños pongo mi manzanilla le pongo el agua caliente la tapo y ya se hace una infusión ok para que me ayude así de que casi casi les di dos plantitas que se pueden tener dos diferentes usos energía relajación refrescante relajante relajante ¿verdad? así de que ya tienen de las dos bueno se tienen que esperar a que salga la manzanilla ¿verdad? y también la manzanilla se irá a dormir durante el invierno no piensen que la mataron a veces esto pasa ¿verdad? así de que ay mi plantita ya no está no hay que rendirse hay muchas personas que dicen ok voy a utilizar la maceta para algo más si quieren hacer eso no pasa nada pero como yo siempre digo no hay que no hay que rendirse con estas plantitas la plantita está muerta está muerta cuando está café y la agarras y y se desporona ¿verdad? eso ya es una es cuando ya están muertitas las plantas y así es como se ven en té intenté plantar una el día de hoy saber cómo nos va Guadalupe creo que había un video y sí se puede así de que ya la puse a ver a ver a quién crece más rápido a ver a quién le crece más rápido ok ahí me mandas este ahí me mandas eso una foto y también les quería decir de que si les gustaría podemos hacer un grupo de Whatsapp de jardinería para compartir fotos y compartir recetas y todo eso pero también nada más el último punto es de que en la segunda sesión vamos a hablar acerca de la composta cómo ayudar a nuestras plantas cómo cosechar hablar un poquito acerca de la higiene vamos a tener a la compañera Diana haciendo una salsa de tomate pero para envasar para comerse después y también cómo evitar el desperdicio de comida en nuestros hogares pero ahí vamos a ver